Déjenme en los comentarios cuántas veces se me ha caído el moño durante todo el episodio. Escuché algo. Algo como si... Como si... ¡Alguien! ¡No! ¡Bendy! ¡Bendy, ¿dónde estás? ¡Bendy! ¿Qué? ¿Qué son esos gritos? Está volviendo a pasar. Va a venir por nosotros. ¡Nos va a comer! ¿Quién nos va a comer? ¡Se te va a caer el brazo! ¿Qué? ¿Se me va a caer el brazo? ¡Sí, se te va a caer el brazo! ¡Se lo llevó Bendy! ¿Bendy se llevó a quién? ¡No! ¡Se llevaron a Bendy! ¿Quién se llevó a Bendy? Una araña fea. No lo veas a la cara, ¿ok? Boris, me empiezas a dar miedo. Confía en mí, no te estoy engañando. Está bien, supongamos que confío en ti. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, pues no lo había pensado. De veras, cuando ocurra algo interesante, me llamas. ¡Bendy no está! ¡No me importa! ¡Dos! ¡Rápido, me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Ay, ese Boris con tanto sonido no me deja dormir! Creo que voy a estar revisando la IPA. Ahora sí, me voy a sentar y... ¿Quién rompió esta banca? ¡Ay, de veras! Este es el servicio de mala calidad. No volvemos a pagar un... No volvemos a venir a un campamento. Mientras, ¿qué haré? ¡Boris! Creo que Boris no está. ¡Boris, Boris, 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 Boris! ¡Boris, Boris, Boris! ¿Qué quieres? ¡Allá! Digo, ¡allá! ¿Allá dónde? ¡Allá! ¡Allá estaba! ¡Allá estaba! ¡Nos va a comer! ¡Nos va a comer! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a... ¡Nos va a... ¡Nos va a... Esto es mensa! Y ahora yo me quedaré durmiendo en la casa de campaña. No molestar. ¡Boris! ¡Ay, sí, Boris! ¡Bendy! ¡Bendy me va a creer! ¡Bendy! Cierto que desapareció. ¡Me atoré! ¡Boris! 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 ¡Espera! ¿Qué? ¡Te atoré! ¡Ah! ¡No puedo salir de la casa de... Está pasando lo que ya pasó! ¡Sólo que ahora en lugar de yo soy... ¡Es Bendy! ¡Se invirtieron los papeles! ¡Alice sigue siendo Alice! ¡Yo soy Bendy ahora! ¡Y Bendy es yo! ¡No! Entonces, va a pasar lo mismo que ya pasó. ¡Bendy! ¡Boris! Alice, tranquila, se te va a romper el brazo, ¿ok? ¿Cómo que se me va a romper el brazo? ¡Estás mezzo! ¡Yo no quiero perder mi brazo! ¡Ayúdenme! Deja de gritar. Tranquilízate, ¿ok? Voy a ir a buscar a... A Bendy. ¡Ay! ¡De veras! ¿Cómo que esto ya lo vivió? ¡De veras! ¡Boris! ¿No estás teniendo un déjà vu? No, te juro que esto ya pasó. Solamente que yo fui el que desapareció. No, Bendy. Bueno, voy a buscar con qué sacarme. Estoy bien. No, te juro que esto ya pasó.